¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén tener un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como este, el primer video del año. Ahora sí, llegó la semana 6 y llegaron sus desafíos. Y como vieron en el título, en este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de explotar zonas de pesca en tellís de tiburoncín, en arenas ardientes y otras zonas más. Pero les voy a enseñar cómo hacer lo más, más rápido posible. Así que, ¡vamos con el intro! Así es amigos, primer video del año y ahora sí venimos con desafíos. Para hacer este desafío, lo primero que vamos a tener que hacer es estar en esta zona. Les recomiendo buscar una partida de refriga por equipos y caer ya sea aquí o aquí. En estas dos zonas vamos a poder encontrar lanchas. También más o menos en esta costa, por esta zona vamos a tener otra lancha. Y les recomiendo que tomen alguna de esas. Por ejemplo, aquí tenemos una, acá abajo, aquí la podemos ver, y hay otra acá adentro. Lo que recomiendo es irse por la más segura para que las personas no sepan dónde están. Tú tomas la lancha y para hacer este desafío tenemos que destruir tres puntos de pesca, lo cual es bastante fácil. Con las lanchas vamos a tener que buscar estas zonas de aquí que son las que dan los peces y vamos a tener que destruirlos. Una vez que los destruimos vamos a ver que van a dejar peces ahí. Ahí está, como ven, dejan materiales y peces pequeños. Con eso vamos a estar haciendo nuestro desafío. Está, bueno, relativamente sencillo. Y tenemos que hacer eso tres veces, bastante fácil. Como ven, este, Tegis de Tiburonjin es esta zona, entonces si lo hacemos en esta zona vamos a poder hacerlo. O si bajamos acá, a arenas ardientes, a esta zona también lo vamos a poder hacer. El chiste es que lo hagamos tres veces. Entonces, en esta zona hay muchísimas zonas de pesca, entonces lo vamos a hacer bastante, bastante fácil y bastante rápido. Con eso ya tendremos nuestro desafío. En caso de que necesitamos más lugares, pues nada más simplemente vamos rodeando todo esto. Aquí tenemos otro lugar. Listo, ya. Bastante fácil. Con eso tendremos nuestro desafío. ¿Eh? Miren, hay otro más. Listo. Ya saben que si este desafío les gustó, este video les haya gustado, lo pueden recomendar con sus amigos para que puedan hacer su desafío igual de una manera muy, muy rápida. Me ayuden mucho compartiéndolo. Dejen su buen like. Utilizando el código SASUKUV3 en la tienda de Fortnite. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.